¿Qué tal gente? Bienvenidos a Flippet56 que vamos a jugar youtubers like oh my god A este canal agradezco mucho que viven los anteriores videos y vamos a empezar ya ¿Cuándo el video? Vale, pues estamos aquí, todo es gratis, vale Y tenemos que continuar Ok Vale, cambiamos de ropa, la ponemos más cómoda y la invento Vale, vamos a ir a invento Bien No, no me deja hablar con ellos Vale, pues denitanse, te cuento un mitillo ¿Ya? ¡Muha-uh! ¡L-la-la, bl-la, bl-la, bl... ¡L-la-la-la-la! ¡L-la-la-la! ¡L-la-la-la-la! ¿No? ¿No? Ok, no podemos seguir, así que vamos a subir volvemos, vamos a seguir nuestra casita para grabar videos, ahí viene alguien, como era para moverla, ahí tengo, aún no me acostumbro, yupi, ahora si vamos a la escuela, y corre, 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 tiempo, corre, corre, ya vamos a regresar a la camita, vamos a dormir, aquí es noche, vale, vamos a comer algo, y de ahí hacemos un video, vamos a ver que tal, los videos, vamos a ver que tal, los videos, vamos a ver que tal, los videos, vale pues, comerciales, gracias, 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 Vale, si hicimos algo Vamos a subirlo A ver si subimos un montón Vale, lo subimos en popular Vamos a trabajar Como ninja en gotias Vale, vamos a ir a un hogar nuevo Vale, tenemos otro hogar Ah, creo que Tal cual como estamos subiendo Vamos escalando y vamos a mudarnos Ok, vamos a mudarnos Ay, me has costado dinero A mudarnos, adiós Adiós cuartito Adiós Vamos a una casa mansión Ay, aquí debemos ¡Órale! Madre, qué chido está esta casa A ver la nevera Ay, aquí debemos abrir Ay, aquí debemos abrir Madre, qué chido este cuarto Y un sándwich Madre Madre, qué chido este cuarto Están en el lado Con mi chico Chale, no tengo más conmigo ¿Qué chico? Tengo más conmigo Oh Oof Bueno Vamos a abrir el sándwich Listo Melchuta Tengo el mismo sándwich A ver pues vamos a trabajar, hay que trabajar para echar ganas Como siempre hay que echar ganas Vamos a ver que subimos más videos gente Vamos a ver como youtuber, youtuber tengo que hacer todo lo posible para que suba cerrando y así Venga venga Hola que tal gente bienvenida No pues vamos a poner me causa risa Vamos a poner demente Cuando juego me pongo demente Ahora vamos a poner pensativo Pensativo, vamos a poner pensativo Si va que antes de jugar hay que pensar bien Listo vamos a publicar Y listo Wala Estoy agotado Tengo que ir a comer Lamita No 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No te quiso! ¡No te quiso, quiso! ¡No sé qué es mujer! ¡Vamos a hacer más videos! Se puede vender Vamos a vender 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 Vamos a ver Vamos a ver Y así se ve el video real Vendo mi videojuego Nunca vendo videojuego No sé, es interesante Tendrán No sé, es interesante Vamos a ir a trabajar Hay que mover el bote Acorda, acorda, acorda No sé, es interesante Vamos a ver 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 y Estamos aprendiendo a lavar Con la webcam Vamos a levantar un poco Para que sea rapido Vamos a levantar un poco 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 Vamos a comer una pizza Vamos a levantar un poco Vamos a levantar un poco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!